¡Suscríbete! No, no vamos a hablar del león, pero sí tiene algo que ver con la clase de hoy. León termina en on y este león nos dice algo. El león, el ratón salvó al león. Aquí hay una rima. El ratón salvó al león. On, on. Ahora vamos a ver acá. El perro termina en er. A ver, ¿qué dice acá? El perro termina en perro. ¿Y qué será? ¿Cuál será su resultado? El perro se subió al cerro. El perro se subió al cerro. Perro, 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 cerro. Perro, 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 pollo. David, tu micrófono, hijo. Hola. El pollo se subió al repollo. El pollo. El pollo. ¿Cuál es la cosa que se subió al cerro? El pollo. El pollo. El pollo. El repollo. El repollo. El pollo. El repollo. El repollo. El repollo. El repollo. ¿Qué será? El gato. El gato. El gato. El gato. Perro. El gato. No, 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 no. El gato se persiguió al pato. Una hermosa rosa para mi esposa amorosa. Ahora mira acá, las rimas. Aquí tengo tres palabritas. Una hermosa rosa para mi esposa amorosa. Una hermosa rosa para mi esposa amorosa. Betina, vamos a mirar el cursor, por favor. Betina, Camina, Chalina. ¿Cuáles son las tres últimas letras acá? Betina, Camina, Chalina. ¿Te acuerdas? Las palabras tienen tres letras con igualitas. Ahí encontramos Betina, Camina, Chalina. Con estas tres palabras de rimas. He podido hacer una oración. Betina, mi niña, Camina con una Chalina. Betina, mi niña, Camina con una Chalina. Betina, mi niña, Camina con una Chalina. Rosa, si pueden ver ustedes acá. Rosa, hermosa, esposa, amorosa. ¿Terminan cuáles son las últimas letras? Betina, Camina, Chalina. Rosa, rosa, hermosa, esposa, hermosa, esposa, hermosa. Y con cuatro palabras, es armar una oración. Betina, Camina, Chalina. No quiero que hables, hijito. A ver, Jacielito, silence. Bien. Una hermosa rosa para mi esposa amorosa. Mira, he armado una oración en forma de poesía. Con estas palabras que tienen rima, yo puedo arreglar o armar una poesía o un verso, ¿no? Un conjunto de palabras que expresen algo bonito, de una forma graciosa, de una forma bonita. La puedo leer. Una hermosa rosa para mi esposa amorosa. Entonces, podemos seguir buscando otras palabras que tengan rima. Pero antes vamos a ver el concepto. ¿Qué es la, qué cosa es la rima? ¿Qué son las rimas? Son palabras que en sus tres últimas letras suenan igual, ¿no? Nada de montaña. Que podríamos formar oraciones graciosas. O que riman. Dándole una idea de versos para una poesía, ¿no? Ya ustedes van a ver dentro de poco una poesía que hice para nuestro colegio. ¿Eh? Después lo van a ver en un... Donde estoy... Donde estamos preparando un cuadro, un cuadrito muy bonito, donde se van a ver sus caritas de ustedes, que están saludando al colegio Elín por su aniversario. Y van a ver allí una poesía que he creado para su colegio. Y para ustedes, ¿no? Aunque no estamos en el colegio, pero estamos saludando a nuestro colegio porque desde casa estamos aprendiendo. Bien. Ahora miremos acá. Armamos oraciones con rimas. Ajá. Aquí he podido encontrar tres palabras. A ver. Ahora sí. Me va a leer Daniela. Estoy reiniciando el audio, Daniela. Levante la mano, Daniela. Daniela, levanta la mano. Levanta la mano. Muy bien. Daniela, lee, por favor. La primera oración. Dice, Tito, carrito, bonito. ¿Cómo podría ser esta oración? A ver, reinicia tu audio, Daniela. Solo tú. Puede ser, Tito, tiene un carrito bonito. ¿No es cierto? Puede ser. Podría ser acá. ¿Qué oración podría ser acá? Fiona, leona, corona. Ajá. Aquí tengo una leona. ¿No? Una leona. Fiona, la leona, tiene una corona. Ona, ona, ona. Leona, corona, Fiona. Al decir Fiona, estoy poniéndole un nombre propio. Fiona, leona, tiene una corona. La leona Fiona tiene su corona. Podría ser una oración, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ahora vamos a ver otro. A ver. A ver, mira, abril. Oto, ¿cómo podríamos armar esa oración? A ver, abril, ¿cómo podrías armar una oración con esas tres palabras que riman? Oto. Oto hace mucho alboroto con su moto. Excelente. Muy bien, abril. Oto hace mucho alboroto con su moto. Oto causó alboroto con su moto. Entonces, tenemos una oración que hemos creado con esas tres palabras que riman. Muy bien, abril. Y Emanuel. A ver, Emanuel. Las tres palabras que están acá. A ver. Pelota. Emanuel. Rebota. Rebota. Grandota. ¿Cómo podría ser, cómo podría ser esta oración? Emanuel. No lo veo ahí, Emanuel. Ahí también, Emanuel. Muy bien. Sí. Emanuel, dime, reinicia tu audio solo tú. ¿Cómo podrías decir esa oración? Pelota, rebota, grandota. Pelota, rebota. Yo tengo una pelota, grandota. Ajá. Muy bien, Armando. Pero vamos a hacer que participe ahorita. Prepárate, Armando, para la última. Armando. Ya. Ya. ¿Cómo sería, Emanuel, esta oración? ¿Cómo? Ajá. La pelota, grandota, ya no rebota. Podría ser, ¿no? La pelota. Sí, puede ser. Claro. La pelota, grandota, ya no rebota. Ya no rebota. Ajá. Y hemos hablado de la pelota. Y ahora, Armando. A ver, Armandito. Armando. Elena, a ver, ¿qué dice allí, Armando? ¿Dónde? Yo no leo bien. ¿Abajo? El teléfono. Abajo. Abajo. Sí, aquí. Estoy señalando con el cursor. Elena. 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 Elena, calena. Pena. Calena, cadena, pena. Ajá. ¿Cómo sería una oración? A ver, Armandito. Cadena, pena. Cadena, pena. Cadena, frío. Cadena, pena. ¿Pero cómo armaríamos una oración? Elena, cadena, pena. ¿Y cómo armaríamos una oración? Elena, cadena. Elena, cadena. Elena, tiene pena de la cadena. Claro. Muy bien. Elena, tiene pena de la cadena. Está excelente. Y estamos armando una oración con estas tres palabras que riman. Uy, interesante. Interesante. Estamos tomando oraciones. Pero estamos tomando rimas, ¿verdad? Que también son rimas. Entonces, con estas palabras, recuerden que... Con estas palabras, van a armar ustedes oraciones en su cuaderno rojo. ¿Está bien? Tito, carrito bonito. Escriben las tres palabras y luego arman su oración. Tito tiene un carrito bonito, ¿no? Luego, Fiona, leona, corona. La leona Fiona tiene su corona. Van a armar oraciones con estas palabras que riman, ¿ya? Entonces, hijitos, hemos visto sobre las rimas. Ahora, miren acá. Uy, aquí hay algo bonito. Buscamos palabras que riman, pero ahora armamos versos. Sí, nos escucha. A ver, ¿cómo que no se escucha? Allí está todo el volumen y mi voz también. A ver, Amila. ¿Cómo se escuchó cuando abriaste de la tarea? Levanta la mano, Yamila. ¿Me estás escuchando? Qué linda, mi amor. Sí me escucha. Sí está bien, mi audio. Bien, ahora miremos acá. Buscamos palabras que riman y armamos versos. Una tarea. Ajá. Y aquí dice que vas a... A ver, UTA. Vas a buscar palabras que terminen en UTA. ¿Cómo qué? Como ruta, fruta y gruta. ¿Es cierto? Aquí tengo tres palabras que terminan en UTA. Otra palabra que termine en OMA. OMA. Paloma. Asoma. Toma. Muy bien. Y aquí yo ya puedo armar oración. Una oración con esas tres palabras. Palabras que terminen... OSA. Ahí hay una palabra. Graciosa. Gracosa. Rosa. Amorosa. Hermosa. Uy, grandiosa. ¿No? Graciosa. Graciosa. Muy bien. ¿Cuántas palabras han hecho? Graciosa. Y aquí dice... UTA. Palabras. OSA. ITO. INA. E... Sí. Ahora palabras que terminan con ITO. Grito. Gatito. Ya es... ITO. GATITO. GATITO. GATITO, claro. Lo que son palabras que terminen en ITO. Mi gatito. Mi gatito. Mi gatito. Mi gatito. Por su rabito. ¿No? Puede ser. Mi gatito. Mi gatito. Mi gatito dio un grito. Mi gatito. Mi gatito. Mi gatito que ya están armando. Mi gatito. Amiguito. 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 Mi gatito salta en un árbol. Amiguito. Claro. Claro. Excelente. Sale también con amiguito. ¿No? INA. INA. Mi gallina. INA. 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 Amorosa, amorosa, amorosa. A ver, Faciel, Silas. Sí. Faciel, silencio lo demás y miren acá, vamos a coger su cuaderno. No, 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 no. Por ejemplo, aquí tenemos ena, la terminación. En comunicación, ¿no, Miss? Sí, en comunicación, van a ser así. Lorena, la ballena. La ballena en la sirena. La ballena en la sirena. Nada en el bar. Lorena. ¿Cómo? ¿Quieres a dibujar? Dibuja a tu ballenita. Dibuja a tu ballenita. Haces el verso y dibujas de quién estás hablando. ¿De quién? Bien. Ahora, seguimos. Estoy diciendo que estén en silencio. Así es, silencio. Bien. Ahora veamos paloma. Sí. Paloma. ¡Lena! 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 ¿Quién está hablando allí? Por favor, silencio. ¿Ya? No me hagan bulla. Bien. Esa paloma se asoma. Sí, toma. Se realiza la paloma. En yacto. Y los micrófonos. Toma, sí. Ahora, iremos. Cabe la tarea, entonces. Cabe la tarea. La vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Una canción. ¿Cómo te veo? ¿Escuchan la canción? Sí. ¿Quieren escuchar las canciones que riman? Sí. Sí, sí. Bien. Pero van a cantar, ¿ah? Van a cantar esas canciones junto con Sumi, ¿sí? Van a cantar. A ver. Todos juntos. Es bien bonita. Andrés. Sí, Cristina. ¿Sabes lo que me pasó? No sé. Escucha. La hormigna. Y mi veo. Y mi veo. A la tienda a comprar café. Y no veo ese video. 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 Sacudí, sacudí, sacudí. A ver. Tiago. Te voy a hablar a Tiago. Tiago, ¿puede decirme qué? ¿Qué me dice usted que no ve el video? Tiago. Ya, Tiago. ¡Mis Armandina! ¡Paga con el micrófono! Ya. Vamos a cerrar los micrófonos. Y Tiago, por favor, dile que te ayuden para que puedas ver el video. ¿Sí? Dile a tu hermanita que te ayude. Ya, por favor. Ahora sí. De nuevo. Vamos a cantar. Tiago, no se escucha. Se nos ha escuchado. Vamos. No paré. No paré. De nuevo. Ahora sí. Vamos a empezar. ¿Y también podemos bailar? Claro. Vamos a bailar. Todos. Andrés. Sí, Cristina. ¿Sabes lo que me pasó? No sé. Escucha. La hormiguita. La hormiguita. Pero eso no fue todo. ¿Qué más pasó? Mira. Fui a la tienda a comprar maíz y una hormiguita se subió en mi nariz. Fui a la tienda a comprar maíz y una hormiguita se subió en mi nariz. Sacudí, sacudí, sacudí la nariz, sacudí, sacudí, sacudí la nariz, sacudí, sacudí, sacudí la nariz. ¡Sacude todo el cuerpo! ¿Qué pasa? Mueve todo el cuerpo, tumba la hormiguita, mueve todo el cuerpo, mira qué bien rica. Mueve todo el cuerpo, tumba la hormiguita, mueve todo el cuerpo, mira qué te pica. Andrés. ¿Sí? ¿Sabes lo que pasó después? No sé. Escucha. Fui a la tienda a comprar maíz y una hormiguita se subió en mis manos. Fui a la tienda a comprar maíz y una hormiguita se subió en mis manos. Sacudí, sacudí, sacudí las manos, sacudí, sacudí, sacudí las manos. ¡Sacude todo el cuerpo! Mueve todo el cuerpo, tumba la hormiguita, mueve todo el cuerpo, mira qué te pica. Mueve todo el cuerpo, tumba la hormiguita, mueve todo el cuerpo, mira qué te pica. Todo el mundo, sacudan los hombros. Mueve todo el cuerpo, tumba la hormiguita, mueve todo el cuerpo, tumba la hormiguita, mueve todo el cuerpo. Mueve todo el cuerpo, mira qué te pica. Adiós, Cristina, me voy a la tienda. Ten cuidado, Andrés. ¿Quieres saltar con nosotros? Ven a uno de nuestros conciertos. Toca acá arriba para saber cuándo. Toca acá arriba para saber cuándo. Dedicamos esta canción a todos los canguros de Australia, a los jugadores de baloncesto, a Luigi y a Mario Brothers y a las niñas y niños que les gusta saltar. Salta, 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 un, dos, tres. Salta, salta, un, dos, tres Salta, salta, un, dos, tres, go Salta, salta con Andrés Mueve los pies, cuenta, un, dos, tres Brinca, brinca, que eso no duele Vamos afuera, apaga la tele Salta, salta, otra vez Cuenta conmigo, saltamos después Mueve los pies Mueve los pies, un, dos, tres Salta, salta, 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 un, dos, tres, go Ok, veo que sí pueden saltar Pero ¿saben? Creo que aún podemos saltar más alto Uno, dos, tres Más arriba, más arriba Uno, dos, tres Ok, ahora todo el mundo agachado Vamos a saltar juntos a la cuenta de tres Uno, dos, tres Salta, salta, un, 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 dos, tres Salta, salta con Andrés Mueve los pies, cuenta, un, dos, tres Brinca, brinca, que eso no duele, vamos afuera, apaga la tele, salta, salta, otra vez, vuelta conmigo, saltamos después, mueve los pies, mueve los pies, un, dos, tres, salta, salta, un, dos, tres, salta, salta, un, dos, tres, brinca, brinca, que eso no duele, más arriba, más arriba. Óyeme, tú, y tú, y tú. ¿Quieres seguir bailando? ¿Ya no? Sí, sí, sí. A ver, ¿qué rima hay allí? ¿Qué rima hay allí? Salta, salta. ¿Salta? ¿Alta? ¿Alta, con quién? Salta. ¿Salta, pero con quién? Salta, salta. Un, dos, tres, con Andrés. ¿Cómo está? Andrés. Andrés. Andrés con tres. ¿Oye? Salta, Andrés. ¿Quién está? ¿Oye? ¿Otra vez? No puedes continuar la canción. Vamos a la primera de la hormiguita. La hormiguita. ¿Puede sufrido? La hormiguita. Para que identifiquen las rimas. Solo esa, ¿ya? Y me van a decir, ¿qué rimas han encontrado? No, 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 no. Listo. ¡Hormiguita me pica! ¡Andrés! Sí, Cristina. ¿Sabes lo que me pasó? ¡No sé! ¡Escucha! La hormiguita. ¡La hormiguita! ¡Hormiguita! Fui a la tienda a comprar café, y una hormiguita se subió en mi pie. Fui a la tienda a comprar café, y una hormiguita se subió en mi pie. Sacudí, sacudí, sacudí el pie, sacudí, sacudí, sacudí el pie, sacudí, sacudí, sacudí el pie, sacudí, 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 sacudí el pie. Pero eso no fue todo. ¿Qué más pasó? Mira. Fui a la tienda a comprar maíz, y una hormiguita se subió en mi nariz. Fui a la tienda a comprar maíz, y una hormiguita se subió en mi nariz. Sacudí, sacudí, sacudí la nariz, sacudí, sacudí, sacudí la nariz, sacudí, sacudí, sacudí la nariz. ¡Sacude todo el cuerpo! Mueve todo el cuerpo. Tumba la hormiguita. Mueve todo el cuerpo. Mira que te pica. Mira que te pica. Andrés. ¿Sí? ¿Sabes lo que pasó después? No sé. Escucha. Fui a la tienda a comprar maíz, y una hormiguita se subió en mis manos. Fui a la tienda a comprar maíz, y una hormiguita se subió en mis manos. Sacudí, sacudí, sacudí las manos, sacudí, sacudí, sacudí las manos, sacudí, sacudí, sacudí las manos. ¡Sacude todo el cuerpo! Mueve todo el cuerpo. Tumba la hormiguita. Mueve todo el cuerpo. Mira que te pica. Mueve todo el cuerpo. Tumba la hormiguita. Mueve todo el cuerpo. Mira que te pica. Todo el mundo sacudan los hombros. Sacudan las rodillas. Sacudan la cadera. Sacudan los ojos. ¡Sacude todo el cuerpo! ¡Mueve todo el cuerpo! Tumba la hormiguita. Mueve todo el cuerpo. Mira que te pica. Mueve todo el cuerpo. Tumba la hormiguita. Mueve todo el cuerpo. Mira que te pica. Adiós, Cristina, me voy a la tienda Ten cuidado, Andrés Bien, chicos Bueno, yo creo que he molido más mi cuerpo que ustedes, ¿verdad? A mí me va a doler más mi cuerpo que ustedes Bueno A mí no Hemos encontrado rimas Andrés, tres Maíz con nariz Banano con las manos ¿No? Hemos encontrado rimas Sí, Génesis Sí, yo tengo una rima A ver, Génesis, dime tu rima Café con pie Café con pie Dice café termina en e Y pie termina en e Bueno, por una rima Otra rima, ¿quién tiene otra rima? Té, té, té Otra rima A ver, Manuel Encontraste otra rima Té, té, té Té, té Té, té 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 Té, té 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 Acá, con 3, con 3, con 3. Es mi arcilla, ¿con qué? Enzo, ¿diciste arcilla con qué? Arcilla, arcilla con la ardilla, yo dije. Muy bien, muy bien. ¿Otra vez? ¿Cómo? ¿Ballena? No, 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 no. A ver... ¡Mio es la bandera! ¿Dime? ¡Mio es la bandera! Encina con cocina! ¡Mio es la bandera! Dile... ¡Mio es la bandera! Estás en la cocina. ¡Muo está con palo! ¡Mio es la bandera! ¿Palo con quién? ¡Mio! ¡Muy bien, Armanduela! A ver, ¿qué pasa? Dime. Creo que tienes una rima, Alejandro. Alejandro, dime tu rima. Estela. Ajá. De... Estela, ¿con quién? No, Estela. O sea, ¿cómo se llama? Estela. Estela. Claro, te tienes con tela, sí. Estela con tela. Estela tiene vela. Estela tiene vela. Estela tiene vela. Estela tiene vela. ¿Dónde? Estela con pan de tela. Me pueden escuchar y que no sean calladitos. A ver, yo no puedo... Están calladitos. Muy bien. Mis Armandina, yo. A ver, Daniela, creo que la última aquí está una rima. Pinta punta. ¿Cómo, Daniela? A ver. Pinta punta. Punto punta. Dana. Dana está amada. Punto pin. Dana. Pero tendrá que terminar en Ana. No, Moscú. Dana está sanada. Está amada. Claro que sí. Dana sanada. Quedó sanada. Sanada. Mal. Este no nos ha sanado, hijito. Sí. Muy bien. Listo. ¿Les gustó la clase de las rimas? Sí. Sí. Sí.